AXN Seguros ha creado un sistema de protección y seguros especialmente diseñado para medios de comunicación. Vamos a examinar el contenido de la siguiente presentación. Vamos a ver los servicios de AXN Seguros, la definición del sistema de intercambio, los objetivos y beneficios para el medio de comunicación y cómo funciona este sistema de intercambio AXN Publicidad Seguros. Brevemente presentamos la visión general de soluciones de AXN para la protección de medios de comunicación que está compuesta por la auditoría y evaluación de riesgos a través de una encuesta de riesgos, el examen, identificación y valoración de la exposición a riesgos de 360 grados, el diseño y control de protección a través de nuestro monitor de riesgos con un sistema de alertas e información de riesgos, estatus de niveles de protección, eliminación, reducción y prevención, registro y optimización de coberturas, la generación de informes técnicos, estadísticas y calidad de servicio. También disponemos el Help Desk de Servicios al Asegurado para la emisión de pólizas de seguros, consultas en línea, estado de póliza, siniestros, vencimientos y pagos, notificación, seguimiento e indemnización de siniestros y la consultoría y capacitación en seguros para su personal. Nuestro sistema de intercambio es un programa de aseguramiento para los principales medios de comunicación del país que les permitirá adquirir pólizas de seguro bajo el sistema de intercambio diseñado y negociado exclusivamente por AXN Seguros. Los objetivos son capitalizar la oportunidad de participar en los programas de intercambio publicitarios diseñados por nuestra empresa consultora AXN, adquirir pólizas de seguro a costo financiero mínimo. Hemos diseñado también una serie de beneficios y ventajas para el medio de comunicación. Ellos son liberar recursos financieros destinados originalmente al pago de pólizas de seguros, mejor utilización de espacios publicitarios, conducción inteligente de condiciones de asegurabilidad y niveles de siniestralidad, ya que la suscripción se hará a prima suficiente. También la construcción de alianzas financieras con nuevos clientes para fortalecer influencia y poder comunicacional, contribución financieramente conveniente a su presupuesto de publicidad y mercadeo y la contribución impactante al flujo de caja del medio de comunicación. La situación actual para un medio de comunicación al momento de adquirir pólizas consiste en el desembolso inmediato de la prima para el pago de esa póliza de seguros. A través del sistema de intercambio AXN, el medio de comunicación no realiza ningún tipo de desembolso, de modo que paga la prima a través de espacios publicitarios para la aseguradora. Esto comprende un ahorro financiero considerable. Para resumir, el sistema de intercambio de AXN permite al medio de comunicación hacer altísimos ahorros financieros. La aseguradora inscrita en nuestro sistema cubrirá los riesgos con pólizas de seguros que serán pagadas mediante espacios publicitarios. Nuestra empresa de corretaje realizará la gestión integral de los servicios de seguros.